No importa en qué parte del mundo nos encontremos, al escucharla, al escuchar sus notas, nos transportamos a nuestra tierra, a nuestra gente y nuestras creencias. Así que espero que les guste y que me acompañen, porque simplemente llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido, el turpeal. Soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela. Del rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré por estos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol. Y esta nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufraga y el tifón rompe mis velas, enterra mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. Yo sueño con montar caballos en los llanos de Apure. Quiero jugar contigo en la paz de Morocoy. Y juntas tenemos que recorrer las montañas de Mérida y Mitachira querido. Y volar papagallos en la selva del Salto Ángel. ¡Qué bellas, Venezuela! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Aguirre y represento a Diamante Arts and Cultural Center. Una organización sin fines de lucro dedicada a promover la cultura y las artes en Carolina del Norte. Hace 10 años comenzamos con un programa llamado Sabor y Cultura. Y en esta ocasión por primera vez lo hacemos de manera virtual. Debido a las circunstancias que todos conocemos. Y bueno, la recomendación es seguirnos cuidando. En esta ocasión vamos a presentar muchísimos artistas locales y por supuesto también algunas sorpresas directamente desde Venezuela. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible la realización de este evento. Food Lion, AT&T, United Art Council y la Conexión USA. Queremos agradecer particularmente a Venezuela para ti, porque esa organización sin ellos no hubiéramos podido realizar todo este programa que les vamos a presentar. A continuación les quiero dejar con Carlos Arevalo, el director de Venezuela para ti, para que nos hable un poco más acerca de este programa. Gracias y acompáñenos hasta el final. No se lo pierdan. Es un placer para mí como director de Venezuela para ti, haber participado en la organización de este evento virtual Sabor y Cultura Venezuela. Venezuela para ti es una organización sin fines de lucro de Carolina del Norte, cuyo objetivo es ayudar a la comunidad hispana a través de información, a través de talleres y integrarla para que nos podamos adaptar y ser fuente de éxito dentro de este país. Dentro de nuestra organización contamos con personas muy valiosas que han estado apoyando este evento. y este evento realmente es un respiro en este momento de crisis donde estamos un poco hacinados en nuestros hogares y queremos llevarle un trozo de Venezuela en esta transmisión de Sabor y Cultura. Agradecemos a Diamante Art & Cultural Center por todo el esfuerzo que ha realizado conjuntamente con nosotros para poder llevarles a ustedes este maravilloso evento. Ahora, para abrir este evento, les vamos a presentar el grupo de danzas Venezuela Dance Group. Muchas gracias. Yo creo que la mayoría, si no casi todos los venezolanos les encanta bailar, les encanta bailar. El tambor, no sé si he escuchado el tambor. Es una cosa de que tú la escuchas aunque estés sentado, el venezolano baila sentado. Nos presentamos gente y dice, vinimos especialmente a verlas a ustedes. Es un orgullo. Me llamo Zayda Ojeda Kress. ¡Venezuela Dance Group esta noche! Preside en San Felipe Yaracuy. ¡Venezuela! Cuando llegué acá, no había muchos latinos en el 87, el rally. Fue en el año 87, cuando este grupo de varios latinos nos juntamos. Iban a abrir el festival internacional, entonces dijimos, vamos a hacer un grupo que podamos representar diferentes países. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Venezuela! 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 El que yo hago la danza de Venezuela y bailo, pues es un orgullo que yo tengo de mostrarle a la gente de acá lo lindo que es Venezuela. A pesar de todo. Gracias por ver el video. 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 Fuerte el aplauso para Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La Asociación Cultural Venezolana de Carolina del Norte les presenta su grupo Folclor y Danzas, Bailando para Ustedes el Calixto Venezolano. El origen del calixto se remonta a los primeros esclavos africanos traídos a las islas de Trinidad y Tobago para trabajar en las plantaciones de caña. Era una forma de expresión de hombres y mujeres que se hallaban lejos de sus seres queridos y de sus tierras. Era una manera de unirlos y permitir desahogar sus penas. El calixto es un ritmo de sentimiento, es un ritmo que está lleno de emociones y que sus letras de sus canciones se basan específicamente en las vivencias cotidianas. El calixto es un ritmo alegre y pegajoso, es un género musical que se interpreta en las antillas y que de alguna manera se adaptó a nuestro país y que se interpreta con los instrumentos musicales venezolanos que le imprimen ese carácter de venezonalidad. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. El calixto se baila específicamente en la región oriental, pero más que todo en el estado de Bolívar, en el pueblo de El Callao. La música y nuestras tradiciones nos une. Aunque no te le hacemos mucho picante en la cocina, al venezolano le encanta la comida caliente y colorida, directo del fogón de nuestras madres y nuestras abuelas. Y sin lugar a dudas, la arepa es la reina de nuestras cocinas. Pero no es la única. El pabellón, el papelón con limón, los pastelitos andinos con su respectiva guasacaca y malta polar, los patacones, que no son más que plátano verde machacado y frito y acompañado con la carne de su gusto, las amadas empanadas, todo eso, grita Venezuela por todos lados. Una catira, cachapa con queso de mano. Y para rematar semejante banquete no puede faltar un quesillo y ese cafecito con leche tan especial de nosotros. El pabellón es nuestro plato nacional. Simplemente ponemos juntos carne mechada. Cada madre tiene su propia sazón. Frijoles negros o caragotas como los conocemos en Venezuela, tajadas y arroz blanco. Algunos le agregan quesito rallado y listo el almuerzo. Y para deleitarnos con estas divinidades, la señora Olga Hernández en Rally complace los más exquisitos antojos. Hola, hola mi gente bella. Desde acá del fogón de Olga, de la mano con la gente hispana. Aquí estamos para presentarles y enseñarles a elaborar el pabellón criollo. Es delicioso y muy reconocido. Por supuesto, es el plato nacional de Venezuela. Para elaborarlo vamos a tener caraotas o frijoles negros. Acá tenemos la carne para mechar. También podemos usar pecho. Y acá tenemos el arroz blanco. Las tajadas hechas, por supuesto, de plátanos. Mientras más maduritos estén, más ricos le van a quedar. Y también tenemos el sofrito que es lo que le va a dar el sabor. ¿Ok? Ya pusimos todos nuestros ingredientes en la cocina a iniciar a preparar nuestro plato de hoy, que es el pabellón criollo. Les quiero hablar un poco acerca de dónde nace el pabellón. El pabellón nace cuando nuestros esclavos tomaban todas las sobras del día anterior y empezaban a preparar sus comidas. Inicialmente fue así. Luego se fue transformando y se conoce como el pabellón. El pabellón primero fue el pabellón caraqueño. Y ahora es el pabellón como plato nacional. Se llama pabellón porque el arroz blanco, en este caso, representaba a los europeos. La parte de los frijoles negros representaba a nuestros esclavos. La carne, por su color así un poquito marroncito, representaba a los mestizos. Y, por supuesto, las tajadas con un poquito de queso representaban a las estrellas. Debido a eso, lleva el nombre de pabellón, así como nuestra bandera. Ya ha elaborado el plato, aquí se los vengo a presentar. Este es nuestro pabellón criollo. Acompañado, por supuesto, de un papelón con limón. ¿Quieren algo más criollo que esto? Pues no. Y todo esto lo pueden conseguir acá en el Fogón de Olga. Bueno, mi gente bella, después de haber elaborado el plato del pabellón criollo con ustedes, quiero darles las gracias a la comunidad hispana de haberme dado la oportunidad de compartir nuestras costumbres y tradiciones con ustedes. Les reitero la invitación a todo el que quiera venir al Fogón de Olga para compartir un rato y que prueben la sazón de aquí, de nuestro Fogón. Criollísima para ustedes. Gracias. Hola, somos la familia Sojo Fernández. Vivimos desde hace seis años en North Carolina y venimos de Barquisimeto, Venezuela. Barquisimeto guardea el río Turbio y es conocida como la ciudad musical y crepuscular de Venezuela. Los nacidos allá somos barquisimetanos, pero siempre nos han llamado guaros. Porque decimos náhuara para todos. Y si algo nos parece extraño o nos asombra, decimos pasie o siécara. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Náhuara. Hola, mala bendición. Qué chévere verla. ¿Cómo te va? Cuéntame. Como parte de este festival, yo tengo la misión de conocerla un poquito más dentro de su carrera como artista. Desde que yo soy bien chiquita, yo me acuerdo verla entre colores, entre telas, entre hilos, con lienzos, con diferentes materiales dentro del mundo del arte plástico. ¿Pero cuándo descubrió usted o cómo fue ese inicio de las artes? Pequeña me enseñó mamá y las religiosas donde me eduqué. Trabajé el ganchillo. Después ustedes iban al colegio y yo comencé a trabajar la pintura sobre porcelana. Estuve en ella como diez años porque no tenía dónde ir al óleo. Después conocí a Lucio Rivas, que fue mi primer profesor. Estuve con él dos, tres años. Después estuve con Paquita Zarzosa y con Veloz, que es un enamorado del Ávila y lo hace precioso. Pero entonces, lo que a usted realmente, lo que más le gusta es el trabajo con óleo. Porque dice que no empezó en óleo, sino en pintura sobre porcelana, porque no había clases de óleo, no las había conseguido. ¿Eso es lo que más le gusta? Es divino. Me encanta. ¿Qué diferencia hay entre el óleo y alguna otra técnica dentro de la pintura? La pintura sobre porcelana, tú no sabes cómo te va a salir porque tienes que quemar. Y tú no sabes cómo te va a salir la pieza. No es fijo el color. A lo mejor con el calor pierde el tono. El óleo, tú lo trabajas. Tú le das el color. Pero para mí, el óleo es muy noble. Hoy por hoy, usted no para de tejer. Y yo soy la que le digo siempre, usted parece una araña. ¿Cómo se siente usted cuando está tejiendo? Para mí, el tejido es mi distracción. Es mi olvido. Puedo decir que es una terapia. Por eso, diariamente procuro tejer. A lo mejor muy poco. Claro, si me encarreto, como dices tú, paso todo el día. Cuando fue a nacer mi nieta, yo hice con nido de abeja y con bordado en filigrana toda la canastilla. Si tiene que escoger una de todas esas técnicas que usted comentó y que seguramente se nos quedaron muchas por fuera. ¿Cuál es la que más le gusta? ¿Sigue siendo el tejido lo que más le llena? El ganchillo. Ah, el ganchillo. Las dos agujas no tanto. No tanto, no tanto por su lentitud. El ganchillo, tú lo ves, lo ves, lo percibes enseguida. Y le vas dando forma y le vas dando vida. Mira, cuando nació mi nieta, ahí sí pasaba ocho horas en el taller. Porque es que lo disfruto. Porque me llena. ¿Cómo definiría usted lo que el arte ha significado en su vida? Para mí eso ha sido el mejor regalo y la alimentación de mi alma. Saludos a todos. Mi nombre es Cristian Romero. Soy venezolano. Nací en Caracas. Tengo aproximadamente cinco años y medio que llegué acá a Raleigh. Y me siento súper contento de ver cómo nuestra comunidad ha crecido rapidísimo en este corto espacio de tiempo. Los invito a seguir dándonos la mano, apoyarnos, a empujar hacia adelante para que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos. Creo que estando unidos es como vamos a poder alcanzar todas esas metas que nos hemos trazado. Sin olvidar nuestra cultura, sin olvidar nuestras raíces, sin olvidar a nuestro país, sin olvidar a esas personas que todavía tenemos allá y que añoramos volver a ver. Espero todos estén muy bien. Espero que a pesar de esta situación por la cual estamos atravesando, pues en familia, estemos unidos y estemos saliendo hacia adelante. Me pongo la orden para lo que puedan necesitar y de verdad les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Por favor, síguenos. Vamos a tener un evento de Y Sigue la Fiesta en septiembre 27 y octubre 11. Vamos a compartir, vamos a celebrar nuestra tradición, nuestra comida. Por aquí tenemos unos pequeñitos. Vamos a tener pequeños, vamos a tener arepas de carne mechada, de pollo mechado, de carne al grill, de pollo al grill, de menos puerco. Vamos a tener patacones. Vengan, apóyenos, disfruten de nuestra comida y de nuestra cultura. También de la comida vamos a tener 8 o 10 food trucks, comidas variadas, va a haber mexicano, hondureño, salvadoreño, muchas tradiciones juntas. Vengan, apóyenos. Vamos a estar trabajando bien seguros, cuidándonos todos y cuidándonos a todos ustedes con mascarillas, guantes. Ustedes no van a bajarse de sus vehículos porque les vamos a llevar la comida al carro, van a pedir online, van a pedir por teléfono. Todo, todo, todo con máxima seguridad. Bueno, los esperamos, no fallen, van a estar seguros, vamos a estar contentos todos y felices trabajando para ustedes. Gracias, los esperamos el septiembre 11, perdón, septiembre 27 y octubre 11. Apóyenos. Los esperamos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. Felicitaciones, hermano. ¿Te sabéis Venezuela? ¿Venezuela? ¿Por qué todo? Sol mayor. Sí. ¿Te puedo acompañar unos amigos? Ok. Gracias. 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 Y a la Universidad de Venezuela. Y de oficio, Panadero. Panadero, graduado en el Instituto Europeo del Pan. También con mucho orgullo. Muchísimas gracias al Centro de Arte, Cultura y Diamante. Y a la Asociación Civil Venezuela Para Ti. Y al evento Sabor y Cultura Venezuela. Agradezco la oportunidad de este espacio para hablar un poco de la panadería venezolana. En esta oportunidad le presento esta mesa con varios panes típicos de Venezuela. Como pueden ustedes observar, tenemos a las canillas, el pan de jamón, el pan de anís o tunjita y los famosos cachitos. Hablando un poco de la historia de la panadería en Venezuela, podemos acotar que los primeros inicios se dieron en el año 1880 y fueron las familias Montabán y Ramela que dieron este emprendimiento. También nuestra panadería tuvo una época de oro con la migración de los europeos, de los italianos, españoles y también los portugueses. Ellos fomentaron muchas panaderías en nuestro país y a raíz de esto salieron muchos de estos inventos que nosotros tenemos en nuestra mesa actualmente y que se dan en nuestra panadería venezolana. Tal es el caso de la famosa canilla. La canilla es una adaptación venezolana de la fórmula del baguette. También podemos observar que los cachitos, los cachitos es un invento también de la panadería venezolana. Es uno de los privilegiados o como les puedo explicar, es tan famoso como la arepa y tan famoso como la empanada. ¿Quién no quiere de desayuno? Un sabroso cachito de jamón que hay demasiadas versiones, jamón con queso, con diferentes tipos de jamón y obviamente son muy populares en nuestra mesa, en nuestra panadería venezolana. También es el caso del pan de anís o las famosas tunjitas y piñitas, que este pan se come mucho en las meriendas de los hogares venezolanos. Con un café con leche siempre se puede acompañar una deliciosa tunjita. Un pan que ya tiene más de 110 años de tradición es el pan de jamón. ¿Sabían ustedes que el pan de jamón fue creado en 1905 por la familia Ramela? En la esquina de Gradilla se hicieron los primeros panes de jamón que tenían el nombre pan con jamón y con el tiempo se fue adaptando el nombre de pan de jamón. El pan de jamón es muy tradicional en nuestra fiesta dicembrina y ella acompaña lo que es la famosa ayaca, el pernil, la ensalada de gallina y siempre con un pedazo de pan de jamón. Bueno, espero que este pequeño video les haya servido y sea de su agrado. Síganme por mis redes, arroba leonardodeli en Instagram. Muchas gracias y saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y muchísimas gracias por los comentarios. De verdad es un placer saber que mucha gente de todos lados nos está observando en este momento. Gracias por seguir disfrutando de este evento con un gran talento venezolano. Recuerden que los seguimos invitando a conservar sus precauciones en estos tiempos. Recuerden de seguir todos los protocolos que les dictan las autoridades para cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. También los queremos invitar a registrarse. A todos los que viven aquí en Estados Unidos y tienen la oportunidad de registrarse para votar, por favor háganlo y ejerzan su derecho. Quiero darle las gracias además a nuestros patrocinadores nuevamente, Woodlion, AT&T, United Artists y La Conexión USA por todo el apoyo que nos han brindado para la realización de este evento. Y por supuesto, a Venezuela para ti. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando. Aún tenemos muchas sorpresas, muchas sorpresas y seguimos adelante. Gracias. Saludos. Mi nombre es Bruna Marazzini, directora de operaciones. En nombre de Woodlion y nuestros más de 63,000 asociados, me gustaría expresar el honor que sentimos de apoyar el Centro de Arte y Cultura Diamante y el programa Sabor y Cultura. Durante 20 años, Woodlion y Diamante se han unido para llevar y promover arte, cultura y educación en las comunidades de Carolina del Norte. Quisiera felicitar a los grandes líderes que han colaborado para hacer este evento, donde le dan tributo al grandioso país que es Venezuela. Un país lleno de talento, música, danza, literatura y comida sabrosa. En estos tiempos de pandemia, les recuerdo que cuiden su salud. Manteniendo distancia, lavando las manos con frecuencia y usando cobertura facial. Nuestra comunidad latina puede contar con Woodlion todos los días, donde comprar es fácil, fresco y a buen precio. Por último, no olviden visitar una de las tendas de Woodlion en Carolina del Norte y en los Estados Unidos. Todos nosotros estamos listos para ayudarlos. Gracias y disfruten este tributo a Venezuela con sabor y cultura. Chao. La vida ha cambiado, pero nuestra llamada no. Esta es la razón por la que Woodlion Feeds está trabajando más difícil que siempre para asegurar que ningún vecindario se vaya hungry. Porque esta es nuestra casa. Y esa es nuestra Woodlion. Hola, un gran saludo a los venezolanos en Carolina del Norte. Mi nombre es Doray Castillo, vivo en Houston. Y desde acá trabajo por y para la cultura venezolana a través de la plataforma musical Guatacanites. Para mí ha sido un honor poder desarrollar mi trabajo, mi profesión, mi pasión acá en los Estados Unidos, porque eso ha hecho que yo ame y honre más a mi país. Es increíble ver a un venezolano cuando está en un concierto, cómo se traslada, cómo se transporta a nuestro país. Así que Venezuela es llamarla por su música, por sus espacios, por sus paisajes, que son increíbles. Pero sobre todo, ¿saben por qué? Por su historia. Nuestros antepasados, tanto venezolanos como extranjeros, lucharon por tener una Venezuela diferente, una Venezuela única. Y eso es lo que somos. Somos únicos, somos diferentes. En cualquier lugar del mundo hay destacados venezolanos en cultura, en deporte, en ciencia, en tecnología, en todas las ramas, porque somos eso. Somos Venezuela, somos únicos. Hay que amar a Venezuela. Mi nombre es Rosa Milagros Morales. Nací en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela. Y soy artista popular. Estuve rodeada de amigos artistas porque me gustaba el arte. Iba a todas las expresiones artísticas en mi pueblo. Y bueno, entonces yo me casé con un artista. Y adoraba su trabajo también. Un día tuve un accidente, me quebré una altive y el peronel. Tuve que guardar reposo y en esos momentos, entonces mi esposo me puso a pintar con un lienzo y pintura acrílica. Y de ahí en adelante no he parado de pintar. Una vez que inicio a pintar, mi carrera artística ha sido exitosa. Porque comencé en el 2007, en el 2007 a participar en la primera Bienal de Arte Popular Nagonagua. Obtuve una mención honorífica en la segunda Bienal. Obtuve el segundo premio y participé en todas las Bienalas hasta el 2017. Igualmente fui invitada por el Museo Nacional de Arte Popular Bárbaro Rivas, que está en Caracas. Y a una colectiva con los artistas de Carabobo. Y también fui invitada por la revista, por Creadores Visuales de Venezuela. Donde me hicieron un reportaje sobre mi trayectoria artística. Y bueno, realmente ha sido muy exitosa. En mis pinturas se destacan las costumbres y vivencias de los pueblos. Mi pintura realmente es latinoamericana. Porque yo pinto el baile de la burquita. Que ese baile se hace en otros países, aparte de Venezuela. Los diablos danzantes de Yare. Es una tradición típica en el estado Miranda. Pinto también todo el arte religioso. Las vírgenes, sus procesiones, a Jesucristo. Y todo lo que tenga que ver con la parte cultural religiosa de mi país. Los materiales que utilizo para hacer mis obras son acrílicos. También utilizo el lienzo, como puede ser madera también. Trabajo sobre cualquier superficie. Madera, piedra, lienzo, cartones. Todo lo que se pueda pintar lo pinto. Hasta una silla, un mueble, lo intervengo. He intervenido muchos muebles, muchos espejos también lo he pintado. Y bueno, todo lo que veo me provoca pintar. Actualmente, resido en Carolina del Norte. Y he sido invitada a participar en exposiciones virtuales. Igualmente, en este año, en enero, hice una exposición individual en la Universidad Nacional, Universidad de Carolina del Norte, en el Hospital de Mujeres. Y fue muy receptiva la opinión de las personas que fueron a la exposición. Y bueno, estoy feliz de compartir con amigos artistas que estoy conociendo recién, aquí en Carolina del Norte. Quiero compartir con ustedes cómo fue mi experiencia para llevar a cabo un proceso de investigación histórica sobre la visita del libertador Simón Bolívar a los Estados Unidos. Tengo la posibilidad de recrear un poco cómo era la vida social, política y económica de los Estados Unidos y de los personajes de la política cuando visitó Bolívar a los Estados Unidos, que por cierto, era en el segundo término del presidente Jefferson, en el año 1807. Él vino procedente de Europa y llegó entonces a Boston y tuvo la oportunidad de visitar las principales ciudades del este de los Estados Unidos, saliendo finalmente por Charleston, Carolina del Sur. Hago referencia de otros personajes históricos, como el caso de Francisco de Miranda, quien fue héroe de la Revolución Americana, nacido en Caracas, y que tuvo la oportunidad de visitar también los Estados Unidos en 1783. Allí también hago referencia en el libro sobre este pasaje de la vida de también, como se le conoce, el precursor de la independencia de Latinoamérica. Y por último también menciono al maestro Rodríguez, quien fue la persona que también motivó a Bolívar a que viniera a visitar los Estados Unidos. El maestro Simón Rodríguez tuvo la oportunidad de vivir aquí entre el año 1797 a 1800, en las ciudades de Washington, Bolívar y Fidel. Esto también me llevó a dar una exhibición en el año 2010 en la Universidad de Duke, que se bautizó como Bolívar, Bolívar, y allí tuve la oportunidad también de compartir un poco del legado de Bolívar en los Estados Unidos. Ciudades, pueblos con el nombre del Libertador, y también estatuas y monumentos que se encuentran en diferentes partes del territorio estadounidense. Buenas tardes a todos y muchas felicidades al Grupo de Diamante y a todos sus miembros y voluntarios por la organización de este programa de Sabor y Cultura. Mi nombre es Carlos Eduardo Sánchez y en nombre de AT&T deseo enviar un saludo muy especial a nuestra comunidad hispana Latinx del área del Triángulo y de cualquier parte que estén viendo este programa. Para AT&T es un honor poder patrocinar este evento, que esta vez está dedicado a la muy querida Venezuela. Que disfruten el evento. Hola, soy Laura Gonsky. Quiero agradecerles por invitarme a este evento, esta iniciativa, que aunque sea virtual, espero que sea del disfrute de todos, para el agrado de todos y para llenar nuestros corazones un poquito más. Agradecemos igualmente a Diamante Art and Cultural Center y a Venezuela Para Ti, quien nos extendió esta invitación a varios venezolanos y artistas que estamos prestando nuestro servicio en este país. Así que quiero llevarles hoy una serenata que va a constar de tres temitas de venezolanos, temas bastante exitosos y quiero empezar con un artista de Puerto Cabello, compositor, cantautor, que ha trascendido fronteras y orgullo venezolano para todos. Él es Italo Pizzolanti y vamos a cantar hoy motivos. Una rosa pintada de azul es un motivo. Un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Un motivo, y unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Escribir un poema es fácil. Si existe un motivo, hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Y unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote así, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú. Hola, soy Mariana Morales y quiero contarles que la artesanía venezolana se ha construido con elementos representativos de nuestra cultura e identidad. En todos los hogares, dentro y fuera del país, tenemos pequeños detalles artesanales que mantienen nuestros corazones anclados al legado de nuestros ancestros. El valor del trabajo artesanal de las orfebres Julia Rivas y Raisa Villarreal serán expuestos en los próximos minutos, así como también el colorido catálogo de las piezas artesanales de Angélica Jiménez. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la exposición. Muchas gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Julia Rivas, yo soy orfebre, pero también trabajo con unos textiles. En este caso, tengo acá un collar que es totalmente hecho a mano con la técnica de talado y además de eso con una técnica de esmalte. Tengo por acá también una caja que es una caja de anillos con una técnica de talado y soldadura. Tengo anillos, como pueden ver, zarcillos. Tengo los maxicollares que son totalmente hecho a mano, como dije anteriormente, y colocándole algo de metal. Bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales por acá, estamos a la orden. Además de eso, hago estas franelas y tengo mis franelas que son muy reconocidas por el mapa de Venezuela, en colación del mapa de Venezuela. Nuevamente estamos a la orden y muchas gracias. Ahora, a continuación, mi amiga Raiza va a presentar un poco de su arte. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raiza Villarreal. Soy orfebre, repostera y orfebre. Trabajo con piezas de orfebrería y piezas de bisutería. Me puedes conseguir en mis redes sociales como Raiza Villarreal Orfebre. No te asustes, vas a ver muchas tortas, pero también trabajo con repostería. Bueno, te puedo mostrar aquí algunas de mis piezas. Son piezas en plata ley 925, son piezas elaboradas 100% a mano. Por aquí tengo otra que te puedo mostrar. Y también tengo piezas de bisutería, como estas que están acá. Esta que tengo acá. Más de esto puedes ver en mis redes sociales, así que búscame aquí. Gracias. Ahora le doy el pase a mi amiga Angélica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Angélica Jiménez. Estoy súper orgullosa de representar a Aura y con ello mi estado Lara. Ok, del cual les traigo algunas artesanías que lo son en cerámica, ¿verdad? Como pueden observar, cerámica, madera, como lo es este hermoso juego de dominó de camioncita. Y también tenemos la chinita. Tenemos muchas vírgenes más, tenemos muchas más artesanías, las cuales pueden encontrar en la portecita de abajo en mis redes sociales. Muchas gracias. Y nos encontramos con el maestro Juan Antonio Dávila, un larense súper querido. Comenzó sus primeros trazos cuando tenía 40 y algo de años y desde ahí no se ha detenido. Va a cumplir 75 años en febrero y dice que todavía tiene camino por andar, que siempre tiene a Venezuela en su corazón. Yo no olvido mi tierra, yo pinto paisaje, me agarro esta nueva técnica, pero siempre hago uno americano, hago uno de Lara y siempre, siempre, siempre busco hacer el paisaje árido, lo que se ve en mi estado, pues Lara. O sea, también, la laguna llanera, todo eso, porque también los paisajes andinos, o sea, voy, voy a todo, a todo estilo, sobre todo también las costas, el oriente, lo que está mucho, Canaima, por lo menos nuestros saltos, que es importante. Después de más de 40 años de carrera artística, ¿cómo puede describir usted esa elección que hizo de comenzar a expresarse a través de la pintura? Bueno, cuando pequeño a mí me gustaba pintar y nada más, pero nunca lo agarré, sino después llegué, un amigo mío me dijo, se quemó una librería allá y me regalaba unos óleos y nada más, y yo trabajaba como dibujante arquitectónico. Entonces, yo llegué y me puse a hacer en madera, en broma, dibujitos y trabajaba con la mano y paletas heladas, ¿no? Pero usted también ha dicho que su gran escuela ha sido el viaje. El viaje. Yo soy una persona que cuando yo viajo no duermo, sino que estoy viendo, 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 y uno, una como una computadora, no sé, lo que uno ve, las personas no lo ven. Una de las cosas que más se le valora a usted es que, siendo autodidacta, siendo de una tierra en donde pareciera que no hubiesen muchas oportunidades para progresar como pintor, usted da el salto y se atreve. ¿Qué mensaje le quiere enviar a esos latinoamericanos que tienen muchísimo talento, pero que se autoimponen límites y no logran alcanzar sus sueños por miedo? Bueno, el mensaje que le doy es que no hay que tener miedo, hay que ser guerrero, no porque yo tengo tanta edad y esto, no, nada, hay que llegar y agarrar. Uno no sabe lo que tiene en su mente y eso, puede ser que yo diga, no, yo no puedo hacer nada. Y usted llegó y hizo cuatro raditas. Y de repente es una cosa buena. Este es el maestro Juan Antonio Dávila, un pintor que lleva a Venezuela en su corazón, al paisaje larense tatuado en su piel, las calles de ensueños de Venezuela en su mente, y ahora está dispuesto a conocer los paisajes americanos. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, para mí es un placer. Hola, soy Carla Segura, soy periodista, vivo en Madrid. Y bueno, definitivamente qué difícil decir en palabras lo que se siente por una tierra que se ama. Venezuela, una mezcla de contrastes, de paisajes, de fragancias, de sabores y de gente. Realmente, definitivamente, Venezuela ya no es un espacio físico, sino que está regadita por todo el mundo. Con personas que se están dedicando a sus profesiones, algunos tienen la bendición de poder ejercerlas, otras están aprendiendo oficios, desarrollando trabajos que de repente nunca pensaron o imaginaron realizar, pero que están cargadas de sueños y de muchas ganas de seguir construyendo metas y de llegar lejos. Así que, somos embajadores de una tierra maravillosa, a ponerle mucha responsabilidad y mucho compromiso, que cosas buenas y maravillosas vendrán. Saludos, cariños y bendiciones para todos. Hola, hola. Mi nombre es Jonathan Vizcuña, nació en Caracas, Venezuela. Egresado de la Universidad Nueva Esparta, mención Administración de Empresas y Diseño Gráfico. Y aquí, un pequeño video para mostrarles lo que son mis trabajos como diseñador de esculturas de papel. Hace cinco años, decidí crear mi estudio llamado Vizcuña Art, con el propósito de poder realizar obras hechas a papel, las cuales reflejen mi visión por el arte y el diseño. Vizcuña Art, en pocas palabras se podría decir, que es un estudio donde puedo tener un reflejo de lo que es mi amor por el arte hecho a papel. Cada una de las esculturas es cortada, ensamblada y pegada toda a mano, aportando siempre en cada una de las obras creatividad y originalidad. De forma habitual, siempre estoy creando obras. Utilizo como inspiración muchos conceptos de culturas de muchas partes del mundo y de la vida cotidiana. Cada una de mis creaciones es un reflejo de mi visión como artista. Espero los disfruten y puedan verlas en vivo en alguna parte del mundo. Muchísimas gracias. En Sabor y Cultura queremos también recordar a nuestros escritores venezolanos, ya que son parte y orgullo de nuestras raíces. Andrés Bello, Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri, son apenas tres de nuestros más reconocidos escritores. Pero acá en Sabor y Cultura también queremos dar a conocer nuevos talentos que están ubicados en Carolina del Norte. Y hoy tenemos con nosotros a Jenny Bustamante Ferrell, quien es original de San Cristóbal, Estado Táchera, y ya viviendo aquí en Carolina del Norte, decidió publicar su primer libro, Una frase al día para María. Gracias Jenny por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la Organización Venezuela para ti y a la Organización El Diamante por abrir este espacio para rendirle un homenaje a nuestra querida Venezuela. Mi nombre es Jenny y hoy estoy aquí para hablar un poquito de mi historia como inmigrante venezolana, escritora. Y bueno, quiero hablarles que hace aproximadamente seis años yo dejé mi país, especialmente mi ciudad natal, San Cristóbal, con un poco más de dos maletas, mi hija y un compañero muy especial, mi corazón. Así como cuando me vine y tomé la decisión, cada quien pues tiene sus razones y las conoce, no solamente traje conmigo esos bienes materiales, sino también traje muchas añoranzas, muchos deseos, muchos recuerdos, y eso lo acompañan a uno como inmigrante a donde quiera que va. Así como ven esta maca que está aquí, que fue un regalo muy querido directamente desde Tariva, Venezuela. Y cada vez, no es casualidad que tenga esta maca aquí, porque lo que esta maca representa para mí, es volver a ese lugar añorado en casa de mi abuela cuando estaba muy joven y llegábamos y siempre había, estaba la maca de la nona. Y era cuando uno se metía a esa maca, es el sentir que estás protegido, que nada puede pasarte. Y es por eso que hoy en día, cada vez que yo quiero tener esa sensación, pues dicen que uno siempre vuelve al lugar donde ha sido feliz. Yo me monto en mi chinchorro, me balanceo y me transporto a ese lugarcito muy especial que está allá en nuestra añorada Venezuela. Hace aproximadamente dos años y medio, por una circunstancia de salud, una vez que lo superé, pues por mi corazón, que como ya les dije es muy especial, decidí llevar a cabo un proyecto como lo es mi libro, hoy en día está publicado y se llama Una frase al día para María. Y es una frase por cada día del año. Y en ese libro, pues hay muchas frases, anécdotas, que fueron resumidas en una por cada día del año, que vienen desde siempre, desde que estaba pequeña, desde que viajaba, me ha gustado mucho escribir. Y realmente representa para mí, el libro fue inspirado en las mujeres, fue inspirado en mi hija, que se llama María. María, pero María también es Venezuela. María son todas esas personas que un día deciden tomar una decisión de inmigrar y dejar su país, persignándose y pidiendo la bendición, porque así somos y nos vamos, sin saber hacia dónde exactamente, porque realmente uno sabe, tiene un pasaje, pero no sabe qué lo espera. María, María son todas esas mujeres luchadoras, ambas de casa, madres, emprendedoras, trabajadoras, que cada día se levantan con ánimo, con ganas de conquistar el mundo, y muchas veces no saben cuántos obstáculos van a atravesar, pero sin embargo allí están con Guáramo. María es ese padre de familia que día a día toma decisiones para llevar a su familia a un mundo y a un futuro mejor. María es ese joven que hoy en día ha emigrado y está lidiando con dos o tres idiomas, y así como lidia con otros idiomas, está lidiando con otras familias y otras culturas, pero sin embargo él sigue y él lucha porque quiere un mejor futuro. María eres tú, María soy yo y María es nuestra Venezuela. Y es por eso que hoy quiero pedirte que para rendirle un homenaje lo mejor es dejarla bien alto y sigamos poniendo nuestro granito de arena para construir y volver a tener la Venezuela que todos merecemos. Muchas gracias. Hola amigos, gracias por esta especial invitación. Para mí es un verdadero honor poder rendir tributo a Simón Díaz, un grande no solo de Venezuela, sino también un grande de Latinoamérica. Tonada del Cabretero fue su primera obra. Su primera tonada, el género tonada es un género que viene del llano y que Simón Díaz lo dio a conocer por el mundo entero. Hablar del llano es hablar de tonada. Hablar de tonada es hablar de Simón. Hablar de ambos es hablar de amor, canto y canción. Camino del llano viene, puntero en la soledad Camino del llano viene, puntero en la soledad Y el cabretero cantando Ay, su cumple en la madrugada Ay, su cumple en la madrugada Ay, su cumple en la madrugada No llore más Nube de agua Silencia tanta amargura Es la tonada Es la sabiduría del llano Y eso fue lo que nos dejó Simón Además de un canto de amor Una sabiduría entre cada letra Entre cada canción Sabiduría del pueblo Sabiduría del llano No llores más, nube de agua Que toda leche da queso Y que toda pena Se cura Gracias por esta especial invitación Y me despido Con un pedacito de Su emblemática canción Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando la ganas se juntan Que vivas y buen día Felicidades ¿Cómo están? Nelson Bustamante por aquí Quiero enviarles un abrazo gigantesco A todos los venezolanos En Carolina del Norte Y en realidad A todos A todos los venezolanos Que están viendo Este encuentro virtual Evento virtual Sabor y cultura venezolana 2020 Gracias Gracias por la invitación Que me hacen Y les cuento ¿Por qué amar a Venezuela? Porque ahí nacimos Porque de ahí vienen mis padres Ahí nacieron mis hijos Ahí pude comenzar a ser realidad Todos y cada uno de mis sueños Vibra más Cada vez que escucho el acento De un venezolano Digo qué bonito Nuestro acento venezolano Ya sea el acento andino El acento maracucho El de Caracas El guaro Una guará El oriental Y ver diablo Somos Somos una belleza De seres humanos Personas de éxito Y vamos a atrevernos A soñar Con esa Venezuela Que todos queremos Tuve la oportunidad De conocer A tío Simón Simón Díaz A través de su hijo De feliz memoria Juan Gran amigo Juan Díaz Recuerden que una vez Nos invitó A una finca Tenían ellos En Huarico Y éramos unos muchachos Que estábamos jugando Bolas criollas Y estaba tío Simón Y en una de esas tío Simón Nos dice Muchachos voy a jugar Con ustedes Y nosotros Bueno tío Simón Si quieres perder Mira nosotros De bocones De bocones Porque tío Simón Lo que hizo Nos destrozó Jugando bolas criollas Y tío Simón Cada vez que Tenemos la oportunidad De escuchar Su música Sin duda Que nos vibra El alma Y el corazón Por eso quiero Invitarlos A que sigan disfrutando De este maravilloso Evento virtual Ahora con un gran amigo Huáscar Barradas Virtuoso de la música Virtuoso de la flauta Interpretando Una hermosa canción Que nos hará vibrar A todos Simón Díaz Caracha negro Llévatelo Que le enseñen A sus hijos El valor Y la importancia De mantener Las tradiciones De lo que nos hace Diferentes Como sociedad Venezuela A pesar de que Es un país Con dificultades Económicas Importantes Y políticas También Tiene mucha gente Valiosa en todo el mundo Mucha gente Valiosa en Venezuela Que están Mostrando La cara positiva Y bella Del país Que se levantan Temprano en las mañanas Sonriendo Tratando De emprender Y luchar Porque sus sueños Se hagan realidad Así que para mí Es un placer Poder dar este mensaje Para ustedes Se les quiere mucho No desmayemos Porque vamos a seguir Luchando Para tener una Venezuela mejor Que es lo que todos Anhelamos Y seguramente Nos vamos a reencontrar Todos allá En Venezuela Se les quiere mucho Y cuídense Que Dios los bendiga Que vive la música Y que vive Venezuela Y esto que viene aquí Es para todos ustedes Disfrútenlo Que dysfunctional Keep you Espíritu Estbas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.